Creo que no se me pudo haber ocurrido video más raro que este GTA V más Sonic más Zombies No sé qué carajo pudo haber pasado por mi cabeza Pero sin duda son de las cosas que más me gustan GTA V, Sonic y Zombies Bueno, faltó un pepino No, eso no lo pongas, por favor En este momento se supone que Sonic está aquí encerrado Están haciendo pruebas conmigo Ese tipo me está tomando fotos ¿Qué le pasa? ¿Saben cuál es la única manera de que Sonic pueda escapar? Así es, dejando su like De hecho no tiene nada que ver, pero dejen su like Y aprovechando que estoy haciendo este video ¡Compra mi libro! Obviamente, Master Sensei, Invasión, Zombie No tiene nada que ver con GTA V ni con Sonic Pero sí con los zombies A ver, son cuatro aquí Y si ninguno de ustedes cuatro está suscrito a mi canal Les voy a tener que... ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Oh, increíble! ¡Increíble! ¡Oh, what the fuck! Esto se puso súper épico Ok, en este momento estoy tratando de salir de aquí Y perfectísimo ¡Oh, ok! Hay un montón de guardias No me lo puedo creer Tengo que salir rápido ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Traspasa! ¡Perfecto! No sé qué hice ¡What the fuck! Listo, acabo de salir pero tengo la mitad de la vida No me lo puedo creer O sea, ahora tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ok, amigos Algo me está pasando Algo me está pasando Me acaba de pasar algo muy raro No me lo puedo creer ¿Qué pasó? ¡No! Amigos ¿Me acabo de morir? ¿Qué acaba de suceder? No tengo idea Pero en este momento creo que soy una especie de zombie ¡Ey! ¡Pero tengo super velocidad! ¿What? ¿Qué acabo de pasar? Y acabo de recuperar vida en cuanto maté a ese tipo ¡Vamos! Ahí está No puedo traspasarlo Ok, ya lo traspasé ¿Qué carajo? ¡Vamos! Ahí está ¡Muy bien, muy bien! Lo acabo de matar No me lo puedo creer ¡Increíble! En este momento quiero que vean Soy un zombie super veloz Vean esto Aquí hay un tipo que también está convertido en zombie No me lo puedo creer Vamos a salir de aquí ¡Vean! Corro super rápido Y corro de una manera como que... Bueno, tengo las manos así como T-Rex Increíble Soy Sonic Zombie T-Rex en GTA V Mods Así le voy a poner este video He venido aquí al pueblo donde vive Trevor A ver si me lo puedo encontrar Quiero destruir su casa, ¿no? Ahí está Sigo siendo un zombie Y bueno, básicamente lo que quiero intentar ¿What? ¿Y ese coche? ¡Ey! Acabo de atropellar a ese señor No me lo puedo creer ¿Quién es? ¡Qué carajo! ¡Au! ¡Viene por mí! ¡Viene! ¡Au! ¡Sale volando! ¿Qué? Se aventó Me hizo la de Randy Orton, ¿no? No me lo puedo creer ¿Qué carajo pasó? Vamos a destruirle el coche Ahí está ¡Oh! ¿Está intentando escapar? ¿Quién es? ¿Quién es? Es, es Sonic Rosa No, se llama Amy creo Bueno, me la voy a comer Ahí está Increíble Siempre te quise hacer esto La acabo de convertir en zombie Dime que sí Dime que sí, por favor ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está atacando un perro! Ok, esto no está bien ¿Por qué me está atacando un perro ahora? Voy a tener que convertirlo en el perro zombie Ahí está Ok, la acabo de convertir en petróleo ¡Eh! ¡Sí se convirtió en zombie! Esto es increíble ¡Eh! Está atacando al policía Increíble ¿Qué tal si ahora Hacemos que todos los personajes de Sonic Se conviertan en zombies? Oye, yo pagaría por ver eso Ok Estamos viendo que esto está despegando ese avión No sé qué carajo ¡Eh! ¡Eh! Me están disparando demasiado ¡Eh! ¡Eh! Es una pandilla completa Espérate, espérate ¿Qué es eso? Me está siguiendo completamente Ese avioneta Pero qué carajo Bueno ¡Oh! 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 ¡Increíble! ¡No me lo puedo creer! Le acabo de... 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 Estrellar No, no ¿Me está disparando? ¿Qué carajo? Nunca había visto una avioneta de ese estilo que disparara Eso fue raro Vamos a ver si le puedo disparar Ahí está ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¡Eh! Se está Se va a estrellar Se va a estrellar No me lo puedo creer ¡Vamos! ¡Ah! Ahí está ¡Buenísima! ¡Eh! Acabo de salir alguien volando ¡Me estoy pegando! ¡Le estoy pegando! ¡Oh! Ahí está ¡Muy bien! La destruí por completo Y está pasando el tren por acá ¿Qué? ¿Qué carajo? Hay un señor por ahí Hay otra señora por acá Y no me lo van a creer Pero ahí está ¡Knockles! Increíble Me lo voy a comer Y también lo voy a convertir en zombie Obviamente Espero que ya se convierta Por favor Se está haciendo de noche Estoy tardando demasiado Y esas dos personas que estaban allá se murieron Obviamente ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Lo voy a morder de nuevo Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien ¡Uf! ¡Vamos! Ahí está ¡Oh! Increíble Ya lo estoy mordiendo Ya lo estoy mordiendo ¡Perfecto! Se estaba haciendo el muerto ¿No? Se estaba haciendo el muerto Pero ahora Se supone que si nos alejamos Y le damos un poco de espacio personal En cualquier instante Se va a convertir en zombie Ahora sí Obviamente somos un zombie Y vamos por cerebros Se preguntarán ¿De quién es este cerebro tan pequeño? Es de Pepito Obviamente ¡Ya devuélvemelo! No Amigos No me lo van a creer Tardó un poco Casi se hace de noche Pero Knuckles También es un zombie ya He venido hasta este lugar Y me encontré Con más tipos de laboratorio Así que bueno No queda de otra Más que comerles el pilín ¡Ay! Me siguen disparando de acá ¿Pero qué no se acaban Los tipos de laboratorio? Bueno Ahí está ¡Perfecto! ¡Uf! ¿Vieron eso? Acabo de hacer todo en cámara lenta Incluso puedo ver mi rayo por detrás Ahí está Le acabo de pegar ¡Vean eso! Y hay otro por acá Ok Me está disparando en este momento Vamos a ir por él ¡Perfecto! No le pegué Cuidado 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 Ahí está Buenísima Hay otro por aquí detrás No me lo puedo creer Increíble ¡Ey! Este tipo ya se convirtió en zombie ¿What the fuck? ¿Y eso qué fue? Ese cuchillo acaba de salir volando Eso estuvo raro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Me están disparando ¿no? Ok Voy a pegarle aquí A ver qué puedo hacer ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Lo levanté! Y acabo de... ¡Oh! Salió alguien por ahí Otra señora con un bate Eso estuvo raro Ok ¡Eh! ¿Qué pasó? Me aventaron esto Estoy muy confundido en este momento ¿Quién carajo es el que me está disparando? Ah Es este de acá Ok Vamos por él Perfecto Muy bien Increíble Otro tipo de laboratorio Más ¿En serio? ¿No se cansan de que les coma el pilín? Wow Estamos haciendo un destrozo por acá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Eh! Es el coche de antes ¿Qué carajo tengo que destruirlo? Muy bien Muy bien Lo saqué volando Pues voy a pegarle de nuevo Y le pego de nuevo Y lo estrellé contra el poste Y le pegué de nuevo Y le pego de nuevo Ok Sigue saliendo volando ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Hay alguien aquí adentro Pero no tengo ni idea de quién es Capaz Si lo más... ¡Oh! Increíble Acabo de destruir eso Capaz sale alguien de ahí No sé Digo Alguien debe de haber manejándolo ¿No? Ok Salió volando de nuevo ¿Cómo? ¿Puedo sacar a alguien? Me acabo de subir No sé qué hice Ok Se supone que estoy arriba de esto Y no entiendo nada Me voy a salir ¿Qué carajo? ¡Eh! Soy diferente ¿What the fuck? Acabo de evolucionar de cierta manera Ahora tengo Bueno Soy más azul Y tengo sangre por ahí Por los ojos La ciudad ya básicamente Está casi al 100% Infestada de zombies Por mi culpa Obviamente He venido aquí Al centro de los santos No me lo puedo creer ¡Es Tails! ¡Es Tails! ¡Tails! ¿Qué haces por aquí? ¿Por qué tienes un helicóptero? Ok Me acaban de atropellar Eso no estuvo también ¿Qué carajo? ¿Qué es eso? Son mini tanques No me lo puedo creer Me voy a deshacer de ellos Había personas por ahí dentro Ok Voy a deshacerme de este también ¿Qué pedo? Son como 3 o 4 ¿Cuántos son? No me lo puedo creer Son un montón de tanquecitos Ahí está Y ya casi lo consigo Voy a crear un tornado Ahí está Estoy destruyendo absolutamente todo Ey Incluso el helicóptero donde venía Tails ¿Y dónde está Tails? Creo que lo saqué volando Bueno Voy a hacer otro tornado Esto es increíble Esto es increíble ¿Dónde está Tails? Creo que está por acá Perfecto Voy a tener que comérmelo Ahí está Tails Impresionante Hora de comerle el pilín Muy bien Pues creo que ya se estaría convirtiendo en zombie Vean ese señor También se está convirtiendo Ey Tails se está convirtiendo en este momento Veanlo Voy a pegarle con el tanque Ahí está Uf Uf Otra vez Bueno Al parecer Sonic no se cansa de comer pilines Vean eso Uy le está saliendo sangre Perfecto Muy bien Y los tanques ya no me están haciendo nada a mí Como ya vieron que maté a Tails Pues básicamente ya no tienen nada por qué luchar Y ni siquiera me disparan Amigos Pues que creen Acabo de convertir Que es esto Que es esto Que es esto Porque hay un Dump verde volador Aparte de ese Dump que es verde Yo también soy verde Acabo de evolucionar de nuevo Y este Dump Que carajo Tengo que deshacerme de él Ok Se fue por acá Y ese cocodrilote De lo que si que voy a hacer Es hacerle un ataque de tornado Ahí está Muy bien Tenemos que desatascarlo de ahí Increíble Perfecto Perfecto Y listo Le pegamos en la llanta Y le pegamos ahí Ok Ya sé que es lo que voy a hacer Le voy a dar justo Me mataron en este momento Amigos Acabo de salir del hospital Y vean esto Acabo de mutar de nuevo Aquí hay una señora Que se está convirtiendo en zombie Recién Wow La ciudad es un caos De verdad De verdad Y más Sonic O sea Ahora estoy De un color azul No sé que Que color es ese La verdad Nunca lo había visto en mi vida Básicamente ya convertimos en zombie A Amy A Tails A Knuckles Y ahora Nos encontramos Enfrente de Shadow What the fuck Nos estaba lanzando algo ¿Quién me está disparando? ¿Y desde dónde? Ok Tengo muy poca vida Pero vamos a Ok Era este tipo de laboratorio Me están siguiendo de nuevo Ahí está Vamos a ir por este tipo Perfectísimo Ok Lo estoy matando en este momento Pero no sé si lo mordí O se va a convertir en zombie O no tengo ni idea La verdad Creo que lo acabo de contagiar Vean eso Ya lo convertí en zombie Increíble Ay lo atropellaron No yo te ayudo Ay no te pegué Perdón Ok Listo Oh le cayó encima ¿Vieron eso? Ok ¿Qué hacemos? Lo voy a ayudar Ahí está Y ahora me lo como Perfectísimo Ah no Ya se convirtió en zombie Vamos a seguir a Shadow Increíble ¿Qué es esto? ¿Por qué hay fuego por aquí? ¿Qué pasa si me meto? No me estoy quemando Pero Shadow Sí Increíble Menos mal que ya se levantó Y sigue vivo Ah es gilipollos De verdad A ver Yo cumplí con mi promesa De convertirlos en zombies Yo nunca dije que iba a ser épico La verdad Clickbait Esto no es Aquí te dejo un video En donde estuve robando Todos Absolutamente Todos Los Lamborghinis De GTA V Sígueme en Twitter Facebook Instagram Y TikTok Suscríbete al canal Y activa la campanita Es muy importante Y nos vemos en el siguiente video Dale click aquí Adiós Bitches